Hacemos contacto en directo en Madrid, España, con Juan Ramón Rayo, doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana en España. Doctor Rayo, gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN24 para toda nuestra teleaudiencia. En Estados Unidos, América Latina y el Caribe, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué retos debe enfrentar de manera urgente y necesaria la cumbre del G20 que inicia mañana en México? Bueno, yo creo que el principal reto es hacer todo lo que no se ha hecho hasta ahora y que sí se ha dicho que se iba a hacer. Es decir, en Europa llevamos varios años hablando de austeridad, austeridad pública, y el problema es que no ha habido en absoluto austeridad. El discurso sí ha estado muy centrado en la austeridad, en que va a haber recortes, en que necesitamos unos estados más descargados, más ligeros, pero lo que hemos visto, lo que hemos sufrido, no ha sido eso. Los políticos recortan por un lado, gastan más por otro, suben los impuestos para asimir más a la ciudadanía, y al final realmente el único que no está siendo austero en Grecia, en España, en Portugal, en general en los países europeos, que están sufriendo una crisis de deuda pública, es precisamente el político que sigue gastando muchísimo más de lo que está ingresando. Con lo cual, sería de esperar que en esta cumbre del G20 se adoptaran auténticas políticas de austeridad. El problema es que parece que los tiros van más por otro lado, van más por el lado de volver a las políticas deficitarias, a las políticas quinesianas, a las políticas del despilfarro, que son precisamente las que en España, en Grecia, en Italia o en Portugal nos han conducido a la situación actual. Pero, ¿usted cree que eso en realidad vaya a pasar, que se aborde el tema económico? Porque en la cita que reúne a todas estas economías más fuertes del planeta, la agenda tiene previsto temas como seguridad alimentaria, empleo, infraestructura, cambio climático, cooperación internacional. Entonces, en la agenda hay unas cosas, en el tema económico obviamente quizás el mundo está esperando otras. ¿Usted cree que va a pasar lo de la agenda o de pronto prioridad a lo que estamos hablando? No, hombre, la prioridad ahora mismo es Grecia en menor medida y sobre todo España. El problema de España sigue sin estar solucionado. Hace una semana hubo un rescate de 100.000 millones de euros para su sistema bancario, un rescate que simplemente fue trasladarle las pérdidas de los bancos a las espaldas de todos los contribuyentes españoles y, claro, durante esta última semana hemos visto como las tensiones en el mercado de deuda se han reavivado. Con lo cual, ya se está hablando de la posibilidad de que avancemos hacia un rescate total del Reino de España porque cada vez lo va teniendo más complicado para financiarse. Y ese punto, aunque no salga en la agenda, porque obviamente no puede salir en la agenda, no puede generar pánico y miedo apareciendo en la agenda, recordemos la frase del jefe del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, que dijo que cuando las cosas están feas tienes que mentir, pues en este caso los políticos siguen mintiendo y mucho, también con la agenda. Entonces, previsiblemente, aunque no esté en la agenda, se va a hablar de Grecia y se va a hablar sobre todo de España, que es ahora mismo el gran agujero negro de Europa. Se va a hablar de Europa. Entonces, ¿posiciones que podemos esperar por el lado de Estados Unidos y posiciones que podemos esperar por el lado asiático? Bueno, por el lado de Estados Unidos es evidente. Estados Unidos se enfrenta en apenas unos meses a unas elecciones. Obama no quiere ningún obstáculo en su camino y un obstáculo sería pues que se intensificara la crisis económica mundial como consecuencia de que en Europa a corto plazo se están aplicando, cree Obama, políticas de auxiliar. Por lo tanto, intentará que Alemania sufrague los gastos absolutamente desproporcionados de la periferia europea para así generar una especie de boom transitorio artificial y que en el futuro sería mucho más perjudicial, mucho más grave que la actual, pero que a corto plazo le permitiría a lo mejor llegar a las elecciones con una tasa de paro pues por debajo del 8% y, por tanto, poder ganar los próximos comicios. La postura asiática es menos clara. Es menos clara porque Asia, sobre todo China, ya ha dejado muy claro hasta la fecha que si Europa no balancea, no reduce sus enormes déficits, directamente deja de comprar deuda pública europea porque no quiere enfrentarse a lo que cada vez los inversores van viendo más intensamente que es el default, el probable default de algunas naciones europeas y la ruptura del euro. ¿Y el Reino Unido? El Reino Unido pues está mirando un poco a ver qué sucede. Es decir, el Reino Unido está orgulloso porque no entró en el euro, pero el Reino Unido tiene también problemas propios muy graves. Es decir, tiene un déficit público del 10% y, desde luego, un colapso de la zona euro le arrastraría también, aunque solo sea por relaciones comerciales, hacia abajo. Por tanto, está en una situación realmente complicada y veremos qué postura adopta. En teoría, el discurso de David Cameron es a favor de la austeridad, pero es a favor de una austeridad que, de momento, no se ha traducido ni mucho menos en una reducción real del déficit. Muy bien. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana en España. Le agradecemos por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN24. Muy buena noche, buena madrugada para usted en España. Efectivamente. Buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias.